Música Amables televidentes de noticias hoy tengan todos muy buenas noches bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia precisamente una de las gestiones que desarrolla por estos días la administración departamental tiene que ver con facilitarles a la población providenciala el acceso a documentos para viaje al exterior por eso la oficina de pasaporte del Palacio de los Corales se trasladó a la cabecera municipal. A partir de mañana y hasta el viernes está la oficina de pasaportes en Providencia queremos brindar un servicio a la población especialmente a la población de estudiantes que va a salir en excursión han hecho una petición muy puntual tenemos personas que también acostumbran a viajar a fin de año a Panamá etcétera a sus quehaceres y pues queremos como gobierno brindar un servicio oportuno en el sentido de que se les acerque la oficina de pasaporte para que no incurran en gastos adicionales de pagar tiquetes únicamente a venir a sacar un pasaporte devolverse a Providencia después hacer su viaje sino que nosotros hacemos presencia esos dos días esperamos podemos a evacuar la demanda de pasaportes que hay sino atender el máximo de personas y luego programar una segunda visita la señora gobernadora ya ha ordenado la compra la adquisición de un equipo completo del kit de pasaporte para que funcione como oficina de pasaporte móvil para Providencia es decir que a partir de la llegada de los equipos estaríamos yendo a Providencia cada dos tres meses de acuerdo a las necesidades del municipio y que nosotros podamos garantizar ese derecho a tener un documento como el pasaporte que es realmente obligación del gobierno brindar son por lo menos cuatro funcionarios de planta del palacio de los corales los que se desplazaron a Providencia y estarán ocupándose en este tema por cuatro días más o menos al término de cual se espera que los providencianos logren tener acceso a este importante documento para noticias hoy les informó félix alberto heredia jiménez pausa comercial y continuamos con más información en noticias hoy un hecho que podría considerarse como negativo o infortunado que ocurrió con un vuelo de américa en el país en pleno cielo caribeño pues parece ser podría tener un trasfondo positivo para la población de san andrés como quiera que la atención brindada aquí ha despertado por lo menos el interés de la compañía américa en el país en el trito la consultamos al secretario de movilidad del departamento que nos cuente cómo es cómo se dio este importante estamos en una reunión con los taxistas del aeropuerto y casi dentro del proceso de selección de la emisión de nuevas fichas y el proceso de selección para los nuevos los taxistas que van a quedar trabajando en el aeropuerto nos informaron de que había un vuelo de american en emergencia que venía de san josé con destino miami el avión aterrizó en san andrés y hablando con el gerente casi que estamos en la misma reunión le dijimos que si podíamos traer un grupo típico grupo de baile o música típica para que pudiera ofrecer algo de entretenimiento a estas personas que iban a estar atrancadas en el aeropuerto por algunas horas le gustó la idea llamamos al secretario de cultura el doctor lisandro promier nos ayudó a conseguir un grupo lo llevamos al aeropuerto y pusimos a esa gente que estaba en el vuelo a bailar polca bailar shotis a bailar calypso bailar reggae pasaron una hora hora y media de muy sabroso en vez de ser un ambiente pesado y aburrido que voy a perder mi conexión etcétera logramos que se que se distensionaran y pasaran un rato amable finalmente somos un destino turístico esto nos generó y nos abrió la puerta a tener contacto con la gente de american airlines no a mí sino al gerente de casi y se logró una reunión del gerente general de american airlines para colombia con el gerente de casi que se va a llevar a cabo mañana en bogotá yo fui invitado a la reunión desafortunadamente no puedo asistir porque tengo obligaciones aquí localmente pero el propósito de esta reunión va a ser invitar a la gente de american a que vengan a san andrés visiten y conozcan otra vez viene el destino con la posibilidad y lo que estamos luchando es ver si podemos lograr que american airlines o avianca o lan establezcamos rutas san andrés miami miami san andrés o san andrés fort l'oldel o san andrés cualquier ciudad de los estadounidenses a eso se le está trabajando no es ninguna garantía simplemente un intento que se está haciendo otro tema importante es que la semana entrante el día jueves te vamos a invitar a una reunión a ti ya muchas otras personas de la comunidad se está haciendo la presentación pública del inicio del estudio que está contratando presidencia con el departamento nacional de planeación para conocer las necesidades de transporte público en san andrés enfocado a montar un sistema de transporte público masivo para san andrés este es el primer paso que se da cuando se va a montar un sistema de transporte público es una obra de infraestructura de gran escala es determinar cuáles son las necesidades y en base a eso el planeación nacional y el gobierno nacional determina cuáles son las necesidades cuál sería la posible solución y ya se puede iniciar el proceso de financiación de licitación etcétera que es lo que están buscando en san andrés tenemos una limitada área geográfica y es imposible seguir metiendo y llenando san andrés de vehículos la solución eventualmente va a tener que estar compuesta por un sistema de transporte público colectivo eficiente económico y eficaz rápido y obviamente transporte público individual entonces lo que están buscando aquí es conocer esas necesidades la semana entrante vienen ustedes van a estar invitados para que conozcan y como comunidad nos integremos a ese proceso y conozcamos y el sistema de transporte público que se haga en san andrés se ha hecho con la participación de los san andresanos y que responda a las necesidades específicas de nosotros en un tema relacionado con la salud de la federación nacional de dietistas de colombia viene preparando un importante evento que es gratuito pero de alto contenido científico destinado a mejorar la salud de los san andresanos beatrice naranjo quien es miembra de la fundación pues nos nos comenta en qué consiste esta convocatoria y cuántos días estará durando aquí en san andrés pero la convocatoria la hace la federación diabetológica colombiana con apoyo del hospital amor de patria y la gobernación de san andrés providencia y santa catalina esto está dirigido a la comunidad en general pacientes diabéticos con sus familiares y para los profesionales de la salud en las actividades para los pacientes y familiares son el día viernes de una de la tarde a seis y media de la tarde incluyen toma de exámenes luego de estos exámenes va a haber asesorías individuales especializadas y talleres con las personas diabéticas y con los familiares terminando la jornada entonces para las seis y media de la tarde del día viernes 27 de septiembre el día sábado en el mismo auditorio del hospital amor de patria desde las siete de la mañana se está convocando a todo el personal de la salud para hacer las conferencias orientadas a todo el tratamiento de la diabetes empezando por la epidemiología hasta llegar a las complicaciones crónicas se va a pasar por todo lo que es el diagnóstico las metas el tratamiento con hipoglicemia antes orales y terapia con insulina entre otros temas tanto las actividades del día viernes como el día sábado son gratuitas y la convocatoria es para todas las personas se me olvidaba decirles que el día sábado terminando la jornada a las seis de la tarde luego de la jornada se hace una caminata llamada 5k esta caminata la organiza col deportes es una caminata que se hace cerrando las actividades de la semana de estilo de vida saludable que es la última semana de mes de septiembre esperamos que toda la comunidad y todos los profesionales aprovechemos esta oportunidad de que te vamos a tener conferencistas de talla nacional de internacional para que actualicemos nuestros conocimientos y los pongamos en práctica con todas las personas diabéticas de san andrés además de eso para que empecemos o recalquemos reforcemos toda la prevención que debemos tener para que esos este esta patología esta enfermedad de la diabetes empecemos en otro aspecto informativo continúa a paso firme la organización de la nueva versión del festival aquí en san andrés de colombia para el mundo conversamos con alaima harrest florence director de la cámara comercio con alma y vida de este concierto san andesano bueno si como tuvieron manifiestas este 3 al 20 de octubre tendremos nuevamente san andrés en la novena versión del film festival con gran participación de grupos internacionales y obviamente los grupos locales bueno la gran expectativa que hay es a superar el gran concierto central que se dio el año pasado este año que artistas están invitados hasta este magnovento bueno es el año pasado tuvimos dos artistas internacionales este año la meta es tener cuatro tenemos un grupo muy conocido por por los isleños el hijo de cupé cruz cupé cruz júnior andy band viene con la banda del papá va a ser un show bastante interesante va a cantar las canciones que también cantaba su padre cuando inició pues este gran festival en san andrés yldras viene un grupo que se llama edin jerry tan cross falla que te viene barbados cantar una música espectacular canciones que han sonado aquí en los años noventa viene un grupo que se llama carimí un grupo de música suc y de jamaica estamos ya definiendo entre pop yang que le gusta mucho los jóvenes open y man entonces yo creo que vamos a tener música para todos los géneros y para todos los gustos en este festival pero lo esperado es que cada día crezcan los patrocinadores para que crezca a su vez el festival de este año como estamos de patrocinio para que eso sea un evento positivo bueno si obviamente el festival depende mucho de la de la de la inyección financiera que tenga para poder desarrollar las actividades tanto desde el concierto y actividades culturales tenemos este año que contamos con el patrocinio del banco de huga 90 como patrocinador oficial del evento tenemos la vinculación de avianca desde copa airlines de hoteles ghl de aguarte toqueño sin azúcar y obviamente pues la gobernación tiene un componente bastante importante donde nos apoya con todas las actividades culturales precisamente hablando de actividades culturales la parte académica cuando inicia cuáles son los temas otra parte académica inicia a partir del martes 15 de octubre tenemos tres días seguidos tenemos el tema de bosch culture va a haber una conferencia bastante interesante coconut culture easy culture donde habrá conferencistas tanto locales como internacionales tenemos también en las tardes una conferencia sobre creol y otra sobre luis auris en la universidad nacional entonces desde ya invitamos a todos los residentes a los nativos para que nos acompañe en esa conferencia que son bastante importantes y nos ayuda a incrementar nuestro conocimiento de la historia y la cultura que tienen los indianos de san andrés islas pues este es sólo el preámbulo de toda la información que se suscita alrededor del más importante evento cultural que tiene el actipiélago de san andrés providencia y santa catalina constitucionalmente estaremos informándoles cómo se avanza paso a paso en lo que será una nueva versión del ritmo festival de san andrés para el mundo sin pato como a pupa con de pato pues se pambitile como eje.. que hay vosentmue de meter y ve uéeme al amarlo quieten a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!